...que dé un informe sobre la acción de los núcleos culturales. Bueno, muy breve. Saben que el próximo martes hay un evento que es en el obelisco, más lejos, hay un evento que es en el obelisco en el que van a participar más de 50 núcleos culturales y colectivos culturales, los más importantes los conocen. Hay muchos grupos, núcleos culturales de muchos barrios de todo el país, de la Ciudad de Buenos Aires. Y estará carta abierta, estará en el Centro Cultural Caras y Caretas, en el Centro Cultural de la Cooperación, etcétera, etcétera. Y esperamos que... Bueno, ustedes vieron la convocatoria enorme que tuvo la multisectorial frente a la situación en el Inca, anteayer en el Gomont, ante la crisis impresionante que hay ahí, prácticamente han decidido que los que van a hacer cine son los ricos, son las grandes productoras. Este es un tema que es parte de un desmantelamiento general de financiación de todas las instancias de producción cultural, popular, etcétera, etcétera, clubes barriales, etcétera, etcétera, que todos han podido vivir todo este tiempo desde que está este gobierno en la Argentina. De modo que es muy importante que este acto, que es el martes a las 5 en el obelisco, sea multitudinario. Queremos que se escuche la voz de la cultura y esperemos que la mayor parte de nosotros convoquemos, reconvoquemos y que sea muy fuerte, una voz fuerte, como la del domingo por lo de Maldonado, no menos. Gracias.